Muy buena tarde, amables radioescuchas de Frente al Poder. La gente me ha preguntado para qué sirve el Palacén. El Palacén es un organismo que se creó el 28 de octubre de 1991, pero no sirve para nada. Lo único que sirve es para que un grupo de políticos cobren un sueldo como diputado del Palacén, reciban dieta y no hagan nada. Vayan principalmente a Guatemala a comer queso, a beber buenos vinos y a gozarla. ¿Por qué la gente hace la pregunta? Porque en el día de hoy se juramenta tanto Danilo Medina como la vicepresidenta como miembro del Palacén. El único beneficio de esto es que le da inmunidad parlamentaria, porque mientras dure los cuatro años de elección, duran como diputados. Pero esto, este organismo regional y de Caribe no tiene ninguna validez, porque sus decisiones no causan nada jurídico. Solamente es un organismo consultivo que analiza algunos temas de la región, pero que sus resoluciones no sirven de nada. Hay países que han anunciado la salida de este organismo como lo fue Panamá hace mucho, porque los datos que se estaban haciendo eran más que los beneficios que hacía pertenecer a este organismo regional. Llegará un día que la gente tome conciencia y no vote por estos diputados, porque no representa en nada, no tiene ningún beneficio para el país, y lo que hace es producir gastos. Hay muchos que dicen que este es un proyecto de la élite para eliminar los congresos de los diferentes países y quedarse en un solo parlamento. Eso es parte de la teoría conspirativa, la cual no le damos mucha validez. Lo único que sí sabemos es que el país está gastando millones de pesos en más de 20 diputados del famoso Palacen, que no beneficia a nada. Si no, que cualquier político me diga en qué ha beneficiado el país pertenecer al Palacen, o cuál ha sido la cosa positiva que se ha logrado con la participación de los diputados en este famoso Palacen, que no sea el de gastar dinero, que se pueden utilizar en otra cosa para beneficio de la población. Por eso hay que eliminar este organismo para que la gente no participe en esto. Esperamos que algún día la gente tome conciencia sobre este famoso Palacen. El país gasta millones de pesos sin ningún beneficio. Y nosotros tenemos que tener conciencia de dónde invertimos nuestro dinero y cuál es el beneficio que hace. Lo único que beneficia es la impunidad y la protección como miembro de algunos políticos, como la inmunidad parlamentaria que goza, pero después el país no se beneficia de nada de este famoso Palacen.